Hola amigos de PJ con todo azul El Salvador. Espero que hayan podido observar los videos relacionados al aniversario de los 106 años de Fundación del Teatro Nacional. Agradezco su fiel compañía en todos estos momentos. Estamos por cumplir ya casi dos meses y espero puedan seguir compartiendo a más personas para poder llegar a todos los extranjeros y, bueno, claro, a los salvadoreños compatriotas que están también en el exterior para que puedan apreciar el arte, la cultura, la música, la variedad de contenido que tenemos acá. Y, bueno, gracias por su preferencia. Tenemos el deseo de seguir creciendo. Esperamos su apoyo para seguir por más.